Bien, siguiendo con la sección con gotipos, ahora vamos a analizar un proceso reforzador que consiste en nosotros, pretendiendo alcanzar algunos objetivos, vamos a tomar algunas acciones y a través de algunos recursos para alcanzarlos. En un escenario concreto, eso significa que vamos a regular esferas como relaciones humanas, herramientas, insumos, dinero, que genéricamente vamos a llamarlo recursos. Si empezamos a tener éxito, entonces vamos a recibir un mensaje de la estructura de que está funcionando, a partir de eso vamos a ganar confianza, por lo tanto, se completa el proceso reforzador. ¿Hasta cuándo puede crecer este proceso reforzador? Seguimos en otro.